Bienvenidos a Inversión y Desarrollo, el día de hoy abordaremos el tema 13 Bactun, una nueva era para Guatemala y el mundo, para lo cual nos acompaña el Licenciado Mariano Beltranena, Presidente de Cámara de Turismo de Guatemala, así también el Arqueólogo Ernesto Arredondo, Co-Director del Proyecto Zahi Waxhaktun y Asesor del Comité Guatemala 2012 y el Arqueólogo Tomás Barrientos, Director del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle. Hemos hablado tanto de las oportunidades que representa Guatemala, de que somos la cuna del mundo maya, la capital de Mesoamérica, de que hemos aportado mucho hacia el mundo, pero este es el año de las oportunidades del 13 Bactun, ¿Cuál es la importancia para el sector turismo de Guatemala y de la región, para generar empleos, crecimiento económico y cuál es el verdadero potencial que tenemos? Bueno, la verdad es que muchas gracias por recibirnos en este programa y darnos la oportunidad de exteriorizar nuestra opinión. La importancia es para Guatemala, es una oportunidad, es un nuevo inicio, como algunos dicen es el fin de una era y el inicio de una nueva era, realmente los guatemaltecos tenemos que verlo como una verdadera oportunidad y debemos de aprovechar un poco la cobertura mediática que se ha venido dando y ojalá la podamos complementar con el ejercicio de algunas promociones, con la finalidad de que realmente se potencialice Guatemala como el verdadero corazón del mundo maya. Obviamente eso va a poner a Guatemala en el telar del mundo y puede terminar finalmente convirtiéndose en una visita para un comprador de café que no necesariamente tenga absolutamente nada que ver con el tema turístico. El concepto del 13 Bactun trae grandes oportunidades al país, pero ¿Cómo podemos utilizarlo para la atracción de inversiones de Guatemala? Sin lugar a dudas se requiere que el gobierno de Guatemala, en este caso el Instituto Guatemalteco de Turismo entre en acción y haga unas campañas promocionales en los destinos en donde se pueda potencializar la atracción de turistas hacia Guatemala. El tiempo es corto, probablemente el costo puede ser muy alto, no se puede hablar de campañas generalizadas en medios de altísimo impacto, probablemente hay que acercarse a universidades especializadas en el tema arqueológico, a gente que uno pueda realmente apuntarle comida telescópica y traerlos muy fácilmente a Guatemala. A traerlos a esa oportunidad y de alguna manera hacer lo más eficiente posible la inversión publicitaria que es necesaria. Lo bueno es que estas inversiones serán para este año 2012, pero también el inicio de una nueva era, donde sigamos posicionando a Guatemala como los mejores destinos del mundo. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de la ciencia, el significado del 13 Bactun en una forma resumida? En realidad para la arqueología el 13 Bactun es simplemente el fin de un ciclo de tiempo, una cantidad de tiempo que termina, digamos, su momento para dar paso a la siguiente. En realidad lo que se ha escuchado mucho en la televisión y en varios medios es mucho más grande que esa pequeña definición y hay mucho catastrofismo alrededor, hay mucha expectativa a veces negativa, a veces positiva, pero en realidad para nosotros los arqueólogos se trata de un período de tiempo que es parte de la cuenta larga que termina esa cantidad y pasa a la siguiente. Como nuestro calendario al llegar al año 2000 terminaba un milenio y empezaba el siguiente, sin valores, digamos, negativos o positivos. Se dice que el 13 Bactun es el inicio de una nueva era que trae cambios. ¿Cómo esos cambios vienen a ser positivos para el desarrollo del país? Bueno, primero, digamos, desde la perspectiva de los arqueólogos, empezaría preguntando quién dice que empieza, digamos, un cambio hacia una dirección o hacia la otra. Nosotros como científicos siempre tenemos que trabajar bajo la evidencia. Esos valores positivos o negativos son agregados culturales que nosotros le damos y de ahí se divide entre los que son positivistas y los que son negativistas. Los negativistas esperan catástrofes, esperan el fin del mundo, mientras los positivistas esperan precisamente una época de mejor, digamos, convivencia con el resto del ser humano. Yo me incluiría entre los positivistas y deberíamos, creo yo, tomar ese espíritu y aprovechar esas oportunidades para seguir conviviendo mejor en este país. En el caso, digamos, sobre todo del Grupo LADIN, que somos los que estamos acá representados, creo que para nosotros es una gran oportunidad acercarnos para conocer un poco más la cultura, que es, digamos, la base de todo este país y que es precisamente quien ha dado nacimiento a la cuenta larga y a todo este conocimiento, que nosotros, la gran mayoría de las veces desconocemos. Creería yo que es una oportunidad para que nosotros nos acerquemos más a las raíces ancestrales que están en este país. Y que Guatemala somos todos, debemos de buscar esa unidad, conocer nuestros ancestros, nuestra historia y conocer esa riqueza y esa grandeza que podemos aportar al mundo. Ahora, ¿Cómo podemos aprovechar para que este magno evento del 13 Bactum, además de que nos ayude a atraer turistas, que nos ayude al desarrollo económico, que también nos ayude a conocer nuestra cultura maya y a difundirla a nivel mundial para que nos genere más atracción de inversiones, más fuentes de empleo y por supuesto incorporando a las comunidades? Bueno, primero pues también muchas gracias por la invitación. La verdad es que también como académico estoy totalmente de acuerdo que este año, el año 2012 y el ciclo que se termina a fines de este año es un año de oportunidades. Desde el punto de vista académico, desde ya, el hecho que los arqueólogos tengamos ya una cobertura mediática, el hecho que estemos en estos espacios, creo que ya es un cambio, que estamos huyendo, no tenemos que esperar hasta diciembre. Yo creo que la oportunidad que se nos está dando para aprovechar este momento es invaluable. Solo con eso nos damos cuenta que el cambio en realidad ya se está generando. Porque hay mucha curiosidad de primero y yo creo que hay mucha sed de información. Entonces definitivamente eso lo tenemos que aprovechar porque para poder entender, y más que todo para poder vivir este cambio de ciclo. ¿En qué consiste el trabajo que está realizando el Comité Guatemala 2012 y sobre todo en el tema del 13 BACTUM? Bueno, el trabajo más importante que se ha realizado a partir del año pasado es tratar de integrar los esfuerzos que cada grupo está haciendo por separado. Porque ha habido proyectos de todo tipo relacionados al BACTUM 13 que se han generado independientemente y el Comité lo que quiere es integrar todos esos esfuerzos para encaminarlo hacia una dirección de país. Va muy bien porque hay una agenda de eventos deportivos, económicos, académicos, espirituales, que básicamente le van a dar tanto al guatemalteco como al turista una gama de eventos de todo tipo que van a posicionar a Guatemala como un año especial. Entonces el Comité ha empezado con eso y ahora por supuesto ya viene todo lo que es los eventos en sí que el Comité está tratando de coordinar para que estos eventos se divulguen y que la gente los conozca para aprovechar este momento. Toda una gama de actividades que será esencial tanto para el guatemalteco para culturizarse más con el tema del 13 BACTUM y también que se comercialicen en el extranjero para que más turistas vengan y conozcan sobre este tema. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Desde la perspectiva de la Cámara de Turismo ¿Qué hay que hacer para promocionar más los distintos destinos turísticos que tenemos en Guatemala? Porque tenemos Tikal que es un emblema, pero también tenemos Ishinché, Humarcaj, Miscoviejo, por supuesto que tenemos Mirador, tenemos Huachatún, Tacalicabaj, tenemos cualquier cantidad de sitios que los deberíamos de promocionar para que eso se convierta en más inversiones, en fuentes de empleo en las comunidades y que la misma hotelería formal también pueda crecer, las líneas aéreas, los que hacen los lustres, las señoras que venden las artesanías o los mercados, en fin, esto es un efecto multiplicador. Para promocionar todo este mundo maya, porque hay más de 5 mil, ustedes son más expertos que yo, pero la cantidad de sitios arqueológicos que Guatemala tiene es inmensa, es un potencial tremendo. Pero yo creo que el tema de la clusterización es un tema del cual tenemos que hablar, que es devolverle ese orgullo sobre lo que es nuestro. Y creo que las comunidades tienen que empezar a desarrollar un poco el tema de producto, porque el simple hecho de tener un sitio arqueológico no es suficiente. Hay que hacer que haya una experiencia alrededor de esto, hay que hacer que en esos lugares haya gente que sea experta, que sepa, que tenga conocimiento alrededor del sitio arqueológico y eventualmente vengan ya empresarios a participar. Y esto solo va a desarrollarse en las distintas comunidades. Los sitios más importantes, y yo en eso no soy un gran experto, lo que veo desde mi perspectiva más mercadológica, se han desarrollado por un interés probablemente gubernamental de una universidad, etcétera, etcétera. Si no en 1954 no hubiera participado la Universidad de Pensilvania, ni siquiera tendríamos Tikal. Porque probablemente antes del 1954 Tikal era parecido a lo que hoy es mirador ¿verdad? Y decidieron reconstruirlo y se hizo un trabajo y al final y al cabo nosotros somos los grandes beneficiados de esos héroes de la Universidad de Pensilvania. ¿En qué proyectos arqueológicos usted ha participado y cómo ha visto usted el impacto que va creando el descubrimiento de las diferentes áreas y qué beneficios le ha creado a las comunidades? Bueno, he participado en varios, afortunadamente en varios proyectos, desde la costa sur al Kiplán en Tierras Bajas, que es lo que llamamos Peteno por hoy. Han habido proyectos interesantes, la Joyanca por ejemplo fue uno, un proyecto francés, que el sitio estaba localizado en medio de tres comunidades, una comunidad de militares, de exmilitares, otra de exguerrieros y otra de repatriados. Entonces imagínate cómo impacta sólo la presencia de un grupo de foráneos que vienen a hacer investigaciones ahí y llegar a sentar a la mesa tres comunidades que en el pasado habían estado totalmente enfrentadas y crear desde ahí una mesa en la cual todos trabajamos juntos. En ese caso por ejemplo se crea una reserva, una reserva ecológica, que hoy por hoy lamentablemente en el mapa es lo único verde que se ve alrededor, pero es una manera de cómo puede impactar la arqueología, creando áreas protegidas. También hemos trabajado en otros proyectos donde la comunidad es la que se utiliza para la mano de obra. Participar con las comunidades. Sí. En el caso, por regla, más o menos tenemos una regla que está ahí, que no está escrita, pero nosotros utilizamos siempre a la comunidad, también para crear un poco de, digamos, de orgullo personal para la propia comunidad, para que ellos también se sientan protectores de los sitios. ¿Qué se identifiquen? En el caso de Huachatún, por ejemplo, que tenemos una comunidad ladina, mayoritariamente ladina, que no se siente muy amarrada al pasado maya. Tenemos, por ejemplo, talleres de epigrafía para que ellos empiecen a leer glifos, sobre todo con los niños, empezamos con la escuela y guías de turismo también, para que eso también vaya creando un poquito de curiosidad y de conocimiento, sobre todo para que se sientan guardianes de algo que somos dueños todos y todo el mundo. Y en el caso, por ejemplo, de la comunidad quechí, dentro de Huachatún, que se siente muy bien al reconocer en los glifos palabras que ellos mismos entienden en sus idiomas. Entonces, fuera, digamos, del impacto, que es la mano de obra, que se puede llegar a contratar 60, 80 personas por temporada de campo, más la publicidad que se le puede hacer también al turismo, también está la parte de arraigo cultural y de lazos que se pueden crear de orgullo como comunidad. Creo que ese para mí es el aporte más importante que pueden tener. Esa identidad y que también le signifique un desarrollo económico, una oportunidad de empleo, un mejor futuro inclusive para las nuevas generaciones. Ahora, las universidades juegan un papel muy fundamental. Tenemos una población que gracias a Dios el 70% es menor de 30 años. Esa es una fortaleza tremenda, es una gran oportunidad. Hay que trabajar con la niñez, con la juventud. Pero ¿Qué están haciendo las universidades para que los nuevos ciudadanos también vayan adquiriendo más conocimientos de esta cultura, que se vuelva un efecto multiplicador, y que sean partícipes de esta nueva era? Bueno, siempre las universidades han tenido el reto del alcance de la educación y definitivamente el evento del Bactoom 13 es una oportunidad muy importante porque sí hemos tenido mucho apoyo y diría yo muchas más oportunidades de hacer llegar ese conocimiento a más personas. Yo diría que casi que uno de cada dos guatemaltecos, si no es decir por todos, han soñado en ser arqueólogos o en visitar algún sitio arqueológico, lo que sea, entonces yo creo que el interés está ahí. La tierra está muy fértil en Guatemala para divulgar todo lo que es relacionado a nuestro pasado prehispánico y precisamente este año es un año donde creemos nosotros que va a haber mucha oportunidad de llegar a mucha gente que no hemos llegado. No solamente a los jóvenes que vienen a estudiar estas carreras a la universidad, sino también una responsabilidad social de divulgar ese conocimiento a la gente que va a tener en sus manos este desarrollo. Por eso es muy importante que una de las primeras acciones del comité y en este caso obviamente toda la mesa académica del comité, es poder asesorar a mucha gente del sector turístico, porque nosotros estamos tratando de identificar cuáles son los lugares claves que van a jugar un papel muy importante en ese desarrollo que hemos estado hablando. Hemos estado asesorando para evaluar la situación de los lugares, para poder identificar no sólo el potencial que tienen los lugares que ya están desarrollados turísticamente, sino también identificar otros lugares que se pueden beneficiar, tal vez que no han sido tradicionalmente mercadeados, pero que se pueden beneficiar de la visita a los lugares más grandes. Y aquí quiero recalcar, hablando precisamente en las oportunidades de Guatemala, que no es solamente trabajar para asesorar un lugar, sino lo que hay que hacer es tratar que los académicos asesoremos a estos proyectos para que sean proyectos que beneficien a más de un solo lugar. Yo quisiera decir que el verdadero potencial de Guatemala es la oportunidad de poder ver una inscripción de hace 2000 años que nos habla del calendario. E interactuar con las comunidades y los pobladores. Ahora preguntábamos cuál es el papel que están jugando las universidades, pero también hemos escuchado también la de los arqueólogos, la de Cámara de Turismo, en fin lo del Comité Guatemala 2012. Pero también quiero aprovechar para mandar un mensaje a los funcionarios de gobierno. Todos los ministerios deben de involucrarse en este evento que es único para Guatemala. Todos los gobernadores sin excepción, los 333 alcaldes deben también de ser partícipes de esto, para que celebremos ese inicio de la nueva era en los 333 municipios. Y por qué no decirlo, en las 33 mil comunidades para que Guatemala se convierta nuevamente en un icono del mundo y deje bases firmes para lo que es el desarrollo económico y social. Vamos a un corte y luego continuaremos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Señor Mariano, ¿de qué manera el consulado o las embajadas deben de ser partícipes en esa estrategia para promover a Guatemala como el corazón del mundo maya? Yo creo que realmente debe de ser todo el Estado el que debe montarse en el ejercicio de la promoción del país, en participar en la ejecución del éxito de este cambio de era. Creo que hoy el cambio de gobierno nos da una oportunidad real. Si lo lidera adecuadamente el nuevo presidente, esa oportunidad se debe de real en el momento en el que en el gabinete se den instrucciones específicas, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores que el que usted acota, como cualquier otra organización del Estado, en donde se debe de tomar en consideración en la planificación estratégica de estos cuatro años, el impacto que esto puede generar para el desarrollo económico de nuestro país. Es importante todo el aporte que da la cultura maya y en ese sentido usted ha desarrollado documentales para la BBC de Londres, para el canal Nat Geo. ¿Cómo los podemos aprovechar y difundir en Guatemala, en el mundo para que genere más inversiones, para que genere más fuentes de empleo, para que haya más turismo comunitario y con ello llevar el verdadero desarrollo que esperamos a través de esta nueva era? Yo creería que eso si bien también depende de quienes hacen documentales, nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades porque si las están haciendo ahora es precisamente porque la atención está sobre nosotros. solo con el hecho de que salgan documentales, por ejemplo, Nat Geo Latinoamérica, de Estados Unidos para abajo, todo el mundo ha escuchado algo del 2012. Nosotros, es nuestro papel ponernos a leer, ponernos a estudiar qué se trata, todos digo, no solo los turoperadores, no solo los que estamos en la cuestión turística, sino que todos, porque va a venir gente, ahí lo vamos a aprovechar. Hay otra parte que yo le veo a eso, con las experiencias que he tenido, sobre todo con History Channel en el año 2002, es todavía hasta la fecha donde la gente me detiene en la calle y me dice Felicitaciones por eso lo vi en un documental. El orgullo nacional que levanta el que un guatemalteco aparezca en televisión internacional es increíble. Y lo que hay que aprovechar es hacer más, más documentales como eso y apoyar a nuestros compatriotas que están haciendo otras cosas en el extranjero. ¿Cómo los jóvenes podemos accionar y también participar en este concepto del 13 factum, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte política, para que también podamos llevar este concepto a los demás jóvenes del extranjero y de la región? Bueno, yo creo que la energía de la juventud tiene que ser el motor de todo este proceso. Yo creo que hay muchas ideas, hay muchos planes, pero son los jóvenes los que en realidad tienen ese entusiasmo, tienen también esa visión. Definitivamente si hablamos de un nuevo amanecer, de una época de esperanza, son los jóvenes los que definitivamente tienen que estar más interesados en invertir toda su energía ¿verdad? Entonces yo creo que lo que es muy importante es que todo esto tiene que ir enfocado a todos los distintos sectores, pero si tenemos que pensar que la educación, las oportunidades, no solamente a los empresarios o a la gente que está posicionada, sino que tiene que ser un momento en que los jóvenes deben verlo como una oportunidad. Decíamos que todos tenemos que involucrarnos en aprovechar este cambio de era. Hay un nuevo gobierno, hay un nuevo director del INGUAT. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno a través del INGUAT y todos los ministerios en aprovechar, en apoyar el inicio de una nueva era y promocionar a Guatemala en el mundo? Yo sugeriría que el nuevo gobierno hiciese una campaña de país del 2012, del orgullo de lo que esto representa y darle una especie como de animosidad hacia algo nuevo. Aprovechar la oportunidad, que era lo que decía Ernesto. A mi me gusta la parte positiva. Bueno, aprovechemos la parte positiva y hagamos de esto una oportunidad de país. Y hagamos de esto no solo una oportunidad para el turismo, sino una oportunidad para el país en general, para la actitud hacia sentirse mejor y a querer aprender un poco. Y ojalá también para visitar toda esa serie de sitios arqueológicos. Algunos tenemos más cerca, unos tenemos más lejos y realmente va a haber gente con la mejor intención de explicar, de enseñar, de entender y sentirnos parte de esto. Yo creo que es una oportunidad que deberá de aprovechar el gobierno para iniciar, digamos, un nuevo gobierno con una gestión positiva. Ahora, visto desde la perspectiva del exterior, sin lugar a dudas, se necesita hacer algunas campañas importantes. Algunas campañas que probablemente hay que hacerlas y evaluarlas en relación al costo-beneficio, para hacerlas lo más efectivo posible. En los destinos en donde tengamos líneas aéreas que estén asistiendo a Guatemala, la conectividad es fundamental, ¿verdad? Porque obviamente la gente de mediano y largo alcance será por vía aérea. Y por el otro lado, yo creo que hay un esfuerzo importante que podemos hacer hacia El Salvador. El Salvador, aunque es parte del mundo maya, reconoce que sus vestigios arqueológicos del mundo maya no son tan importantes como lo es Guatemala. Y realmente, si uno está en El Salvador, ¿por qué no venir al corazón del mundo maya? Y no, digamos, cualquier otra parte del área regional. Probablemente la gente de Chiapas, pues son parte del mundo maya, pero realmente les nos queda cerca. Entonces hay una oportunidad interregional. ¿Y qué estrategias, en base a lo que acaba de decir el señor Beltranena, debemos decidir como región, Sur de México, Guatemala, Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica, como la cuna de Mesoamérica, para que en conjunto logremos los beneficios que necesita nuestra región? Y nuevamente, creo que es también el espíritu y el ánimo que se puede aprovechar, el que hay que dar para adelante. Creo que el mundo maya, digamos, son los países que cubre, ya es un buen inicio. Si logramos, digamos, intercalar información, intercambiar, digamos, toda esta movida que se viene desde Honduras, Belice, toda la península de Yucatán, Chiapas, El Salvador, creo que ahí debemos empezar, que es donde está la cultura maya. Ya luego vamos viendo si se avanza más hacia el Caribe, que también es que es una cultura diferente. Pero por lo menos sería un buen acercamiento para dar a conocer nuestra cultura, en estos cinco países, rompiendo fronteras. Y después, luego, también esperar que la región también nos envíe todo su bagaje cultural. ¿Qué están haciendo en las carreras técnicas y qué se debería hacer para aprovechar los distintos potenciales que tiene Guatemala para atraer turistas, para tener una cultura de servicio, una cultura de atención, una cultura de guía, una cultura de promoción, que el turista regrese muchas veces más a Guatemala? Bueno, aquí definitivamente el punto clave es la experiencia. Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista regional, todos los países del área maya tienen monumentos, tienen museos, sitios que fueron habitados por los mayas, pero yo creo que la experiencia de venir a Guatemala supera todo lo que los otros países tienen. Entonces, lo que estamos tratando es que el que visite estos lugares, el que visite Guatemala, tenga una experiencia distinta y eso obviamente se va a lograr a través de la preparación de los anfitriones. Entonces, hemos estado capacitando guías de turismo, operadores, toda la gente que maneja el turismo receptivo, porque de ellos va a depender, por supuesto, los comentarios positivos que la gente va a ver en internet. Si los comentarios positivos de las visitas a Guatemala, si la gente encuentra en Guatemala la respuesta de lo que está buscando, si quieren saber qué va a significar el 2012, el cambio de Bactún, para cada persona, y si ellos lo encuentran en Guatemala, si ellos descubren la cultura maya en Guatemala, si ellos ven un cambio que se aplica también a sus vías, eso se va a ir replicando. Entonces, creo que es muy interesante que tenemos que estar seguros que la experiencia a lo largo de todo este año se vaya multiplicando y eso se va a lograr con la calidad de los servicios. y creo yo que mucha gente está buscando información, respuestas, espiritualidad y si todo esto, por supuesto, se mercadea bien, se vende bien, pero también el visitante logra encontrar en Guatemala esa experiencia de calidad única, entonces de ahí ya sólo vamos a ver para adelante. Seguramente así será, y para finalizar el programa una pregunta para todos, díganme en una palabra ¿Qué representa para ustedes el 13º Bactún? Oportunidad. Fuerza. Autoconocimiento. Lo voy a decir en dos palabras, inversión y desarrollo. Oportunidad. Definitivamente los guatemaltecos somos grandes, debemos aprovechar todas estas fortalezas, todas estas oportunidades de las que hemos hablado, pero por sobre todo tener una actitud positiva, creer en nuestro país, creer en nuestra gente, creer que si hay un camino para alcanzar el desarrollo económico y social y que bueno que este Comité Guatemala 2012 está trabajando en una forma articulada con todos los sectores del país, donde todos y cada uno debemos de dar lo mejor de sí, de asumir responsabilidades, pero por sobre todo soñar con una Guatemala mejor, que vaya encaminada con el cumplimiento de los objetivos del milenio para alcanzar el desarrollo económico y social y por ende el desarrollo humano que todos anhelamos. Esperamos que el 3º Bactún signifique el inicio de una nueva mejor era para Guatemala, para la región de Centroamérica, Caribe y Sur de México y para el mundo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Por todo lo que te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tu forma es parte de mi, pues tu compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací.